Somos héroes divertidos, eres en cada partido, con el corazón nuestro testigo. Somos héroes divertidos, héroes en cada partido, poniendo nuestro sentido, con el corazón nuestro testigo. Somos héroes divertidos, héroes en cada partido, con el corazón nuestro testigo. Todos los héroes, tienen sus héroes, por eso debemos ser mejores. Todos los héroes, tienen sus héroes, por eso debemos ser mejores. Somos héroes divertidos, héroes en cada partido, con el corazón nuestro testigo. Somos héroes divertidos, somos héroes divertidos, héroes en cada partido, poniendo nuestro sentido. Somos héroes divertidos, somos héroes divertidos. Somos héroes divertidos, héroes en cada partido, con el corazón nuestro testigo. Somos héroes divertidos, héroes en cada partido, con el corazón nuestro testigo.